Agradecer a todas las asociaciones, fundaciones, grupos que estáis formando parte del proyecto. Nos hace una ilusión tremenda el ver de repente personas en este salón de actos. Me especial al presidente de la Fundación Iberdrola, que hoy me acompaña, que es Fernando García Sánchez. Para la Fundación Iberdrola, el trabajar en estos proyectos son elementos tremendamente positivos, porque se hacen en este museo con una gran delicadeza, con un gran cuidado, y sobre todo se hacen con corazón. Con corazón, pensando en conseguir la integración, conseguir que este museo, como pone en la entrada, sea un museo de todos, y conseguir que el arte sea el arte para todos. Este año hemos atendido a más de 2.000 personas en presencial y en virtual, y dado la complejidad del año que era, pues ya veis que es prácticamente el trabajo que haríamos normalmente. Y vamos a presentar ahora el videojuego, que ya sabéis que se llama The Deadal Games. Es algo que permite dar voz a las personas que forman parte de los colectivos, no simplemente que vengan al museo o que aparezcan sus comunidades representadas en el videojuego, sino que ellos mismos tomen las decisiones de cómo quieren ser representados o de qué quieren hablar. A mí una de las cosas que me llamaba mucho la atención de hacer este proyecto, era no tanto que fuese un juego muy accesible, sino que estuviese hecho desde la accesibilidad, que eso me interesaba mucho más, el hecho de cómo cada asociación ha decidido qué pasa en el juego y cómo pasa. Veréis que hemos transmitido además, o hemos intentado transmitir, todas vuestras problemáticas a la hora de querer enseñar cómo es saludar, cómo es la importancia del otro, de la ayuda, de también la relación con las personas y la dificultad que tienes a la hora de superar ciertos obstáculos. La realidad es que nuestra realidad es diversa. En los videojuegos eso debería ser así. Y siempre hemos tratado que todos los escenarios, todo lo que hemos construido con vosotros también muestre esa diversidad que hemos intentado reflejar. Ahora lo que nos gustaría es hacer un espacio de micrófono abierto para compartir con vosotros y con vosotras. Bueno, pues nosotros en primer lugar dar las gracias al Museo Thyssen, a la Fundación Iberdrola y a Gameranes por habernos brindado la oportunidad, bueno, un año más porque ya son varios los que llevamos colaborando cole y museo y para nosotros ha sido una experiencia preciosa, para los alumnos y para los profesionales. Creo que son proyectos muy interesantes, pero sobre todo necesarios. Como portavoz del Grupo de Mayores estamos muy satisfechos del resultado final y nos gustaría, si pudiera ser, que el Museo Thyssen contara con nuestra colaboración para futuros proyectos. Desde el Grupo 5 nosotros trabajamos y nos esforzamos en crear momentos de vida para las personas a través de sus propias necesidades, de sus intereses. Y este proyecto ha supuesto para el grupo de jóvenes del CRPS ese momento de vida. Para nosotros ha sido poder dar voz a un colectivo y tener otro punto de vista de los mayores en donde podemos participar y colaborar con otras entidades, con otros colectivos y donde el mayor también se siente protagonista, ¿no? Eso es importante. ¿Sabéis qué me ayudó a mí a ganar confianza? Las buenas historias. Adoro las historias, siempre me enseñan algo nuevo. Ha sido una gran oportunidad para que un tema tan importante como la inclusión sea visibilizado y se dé la importancia necesaria hoy en día. Es abrir una puerta a conexionar el mundo de la discapacidad con el mundo del videojuego. Ha supuesto no solamente entretenerse en hacer el juego, sino en disfrutar ahora con la participación y comentar con todo el mundo cuál ha sido el resultado final del trabajo. Bueno, nosotros desde el principio buscábamos programas de integración de colectivos que al final llevan a un modelo de inclusión muy interesante del museo con la sociedad y queremos seguir trabajando en nuevos proyectos para el futuro. No hay nada mejor que sentirse acompañado. Nuestra obra está completa. Gracias. 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 Gracias.